Sergio Fernández, a dos de una cochea, Barcelona es bello y en Navidad, más. Vámonos, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 6, 7, voy a la cabeza, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 6, voy atrás, 1, 3, 5, 6, la aguanto, 1, 3, 5, 7, final, 1, 3, chica, 5, chico, 1, 2, chico, 5, 6, chico, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 7, de frente, 3, 5, entro, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, entro, 1, 3, 5, lo aguanto, 1, 2, 3, 5, final, gira la chica, gira, el chico, chico, otra vez, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, y la música.